Hola que tal gracias por estar aquí acompañándome de nuevo en un videito gracias por darle play y estar aquí de antemano también gracias por darle like y dejar un bonito comentario vamos a estar trabajando un diseño mis chicas de Halloween me brinque todo el proceso del paso a paso es un video super cortito para que no te aburras pero si últimamente todo el mes de octubre pues ya saben mis chicas que son puros diseños de Halloween lo que nos toca hacer así que nos traen las fotitos de lo que quieren y pues esta ocasión me tocó hacer de nuevo esta cara de monstruo o gritando o no sé como le llaman scary face creo algo así y bueno mis chicas pues honestamente por ahí ya le tenía un poquito de práctica ya recuerden la vez pasada que la trabajé que me quedaba medio fea bueno creo que esta ocasión me quedó mejor como vieron es diferente me estoy yendo por la fotografía que me trajo ella así que ya van a ver la foto como me tenía yo que inspirar lo primero que hice fue como la capucha y después el marco de la carita blanca después voy a estar haciendo los ojitos después la boca y le voy a estar aplicando un extra extra detallitos en el rostro con el mismo gel negro yo sé que de simple vista se ve como que fuera muy difícil pero no chicas créanme que después de que ya le agarran la práctica pues ya les va quedando mejor aquí por ejemplo la boquita entre más larguita y delgada esté más se mira mejor hasta cejas lleva esta cara ahí me está la imagen ya les estoy mostrando la imagen que me trajeron a pedir hasta cuernos lleva chicas así es que ahí le vamos a estar dibujando unos cuernos miren los cuernos guindas ahí se los hice y bueno ahora voy a estar dibujando una un corazón porque va a ser el centro de nuestra telaraña no me quedaba este corazón yo no sé que tienen mis clientas últimamente que se mueven demasiado y no me dejan trabajar no sé pero se movía mucho y va casi lloro casi lloro lloré internamente pero bueno mis chicas aquí me vieron que utilice estos estos plumones recuerdan que los compré en la tienda de Shane bueno mis chicas pues si sirven eh miren yo primero lo que hice fue hacer como puntitos para guiarme para hacer el corazón y después ya de ahí parto para hacer lo que es la telaraña primero voy a hacer las líneas en el centro para enmarcar un centro de la uña ya de ahí me acomodo para empezar a hacer los demás líneas y después las telarañitas del centro estoy utilizando un pincel liner negro como ven descargo bastante lo que es el color y lo dejo muy muy sequito para dibujar líneas delgadas chicas ya después de eso vamos a partir para trazar las demás líneas pero me encantó como se veía chicas me ayudó muchísimo también lo que es el plumón para primero como enmarcar el corazón porque no saben cuántas veces lo borré en este centro me tardé dos horas completitas así que bueno mis chicas después de que enmarco toda la telaraña lo voy a meter a curar a lámpara y ya que sale chicas voy a enmarcar el corazón con un gel rosita para que resalte más súper súper se ve me encantó como se ve ya pues el resto de las otras dos uñas lo que es el índice y el pulgar van a ir en un french negro simple así nada más súper bonito me encanta este hecho te voy a confesar algo esta bella clientecita siempre le gusta hacerse french así que no podía faltar aunque sea dos uñas con su french ella siempre es adicta al french le encanta así que como les dije aquí voy a enmarcar el corazón rosita a mí me encantó como se ve dime tú cuántos diseños te pidieron de Halloween en esta temporada prepárense mis chicas porque viene navidad y año nuevo ya saben ahí también cuántos diseños de navidad nos empiezan a pedir solamente que díganme algo ahora se están pasando con los diseños las personas que hacen bueno las uñas las artistas en uñas están haciendo unas cantidades de diseños tan hermosos que ya me asustan porque cada vez lo sacan más bonitos más perfectos y yo asustada estoy que me lo vayan a venir a pedir y ahí está lo bueno ahora voy a pintar esta como sangre pero le voy a estar poniendo un poquito de glitter yo no tenía el glitter guinda ni rojo así que me tocó aplicar este que es como entre café y negro no sé hay en ustedes el color y ya para finalizar pues unos detalles con cristales rojos queda súper bonito el diseño a mí me encantó bien de Halloween pues ya mis chicas saben que pasando Halloween ya se nos viene bien rápido la navidad y bueno ya para finalizar un top coat bien brilloso bonito yo estoy utilizando este de la marca Nauta Dict que de hecho utilicé también casi todos los gels son de Nauta Dict chicas excepto el liner negro y el liner blanco pero bueno espero que les haya gustado el trabajo así el resultado final yo no pinto la punta de la uña con el gel negro porque de todas maneras se llegan a despintar yo de hecho aquí se me pasó darle una limadita sentí que no lo necesitaba pero miren ya en el video si se alcanza miren un poquito manchado pero se ven igual bonitas así que bueno gracias por acompañarme gracias por echarte el chismecito y bueno mis chicas platicame cuántos diseñitos de Halloween te aventaste en este octubre un gusto que estuvieras por aquí acompañándome te miro pronto prontito en otro videito adiós